Hola amigos, bueno, yo antes que nada solo quisiera pues platicarles que justo hoy, hoy, hoy viernes 27 de marzo, pues se celebra el Día Mundial del Teatro como muchos ya lo sabrán y pues no vamos a poder dar funciones, no podemos celebrarlo de la manera que más nos gusta, pero pues nada, yo solo quisiera compartirles con alguien muy especial que tengo aquí invitado pues para que les diga unas bonitas palabras, mientras no se saquen de onda si yo voy haciendo cosas raras, solo es para tratar de que esa personita chida venga entonces, pues nada, creo que, creo que esta cosa, esta cosa de la pandemia no tiene por qué, por qué, por qué sepultarnos la imaginación por así decirlo, este, pues nada, espero que todos mis compañeritos, colegas, teatreros que anden por ahí, pues se le estén pasando chido lo disfrutemos en la virtualidad, que es lo que nos queda este, pues nada, pues nada, solo voy a seguirles compartiendo este momento y pues nada, desearles un muy feliz Día Mundial del Teatro creo que ya se imaginan, ¿quién es el invitado de esta, de este día, no? alguien lo empieza a reconocer creo que le falta mucho, pero pero ahí va, voy a, voy a irle voy a irle llamando un poquillo este batillo por aquí anda ya cerca ahí viene espérenme tantito aguanta aquí sigo ¿qué onda? estoy bueno pues pues nada, primero que nada pues gracias por por vernos, este, me invitó esta morra y pues es es buena onda, es buena onda me recibió aquí un rato en su casa pues este antes que nada, gracias, ¿no? gracias a a todos los que les gusta ir al teatro ver teatro pagar por teatro difundir el teatro hacer teatro neta es bien chido para para nosotros los que los que vivimos allá adentro en pues en esa en esa pues en esa como como ficción, ¿no? en esa ficción chida este híjole no sé qué más decirles, ¿no? porque pues esta morra me invitó y me dijo pues ahí diles algo a mis amigos, ¿no? supongo que que pues algunos me conocen otros otros no y no tienen por qué hacerlo pues este pero pues nada solo quiero decirles que que chido que chido chido este pues saludarlos por ahí por la cámara que pues sigan yendo a hacernos 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 vivir a nosotros, ¿no? que que pues somos somos como personas como como personajes como no sé como una cosa una cosa rara pues es una es una a lo mejor una simbiosis entre entre lo que puede ser como como lo que siente lo que siente esa persona que lo está haciendo pero a la vez somos nosotros, ¿no? o sea yo soy Nicolás pues, ¿no? y pues aprecio aprecio esta morra a la Karina, ¿no? es buena onda pero pues sí ella pues ella ella y entre la que escribe y el que el que viene dirige y dice como que yo me mueva y todo eso, ¿no? pues va haciendo como como que se se haga posible esta cuestión y pues bueno pues estamos bien contentos de estarlos celebrando cuídense y sobre todo este pues no sé no sé ahorita seguro ahí viene ahí los dejo un placer conocerlos y pues este nada pues ya saben, ¿no? hay que hay que cotornear pero pues con mucho cuidado ¿sí? voy a quitar la gorra porque ahora sí pues la verdad me voy a ir a la sala, ¿no? porque pues no podemos salir pero pues chido yuzukoto ahí